Hoy estamos en una jornada que va a ser de capacitación y de fortalecimiento de lo que es la primera infancia. En articulación es un programa que se llama Creciendo Juntos, que se está articulando a través del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y la coordinación de políticas sociales de primeros años. Bueno, hoy contamos con la presencia del licenciado Adrián Rosenher, quien viene de la Dirección Nacional de CDI, de Centro de Desarrollo Infantil, quien nos va a dar un panorama de cuáles van a ser las políticas que vamos a implementar en Jujuy para los chicos de 0 a 8 años. La primera idea es comenzar a trabajar con todos los equipos de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil que tenemos en la provincia, dependientes del gobierno de la provincia y a partir de ahí también empezar a involucrar a los CDI municipales y a los CDI comunitarios, que son de distintas fundaciones o organizaciones sociales que están en funcionamiento. La tarea se va a llevar a cabo durante todo el día, vamos a hablar de lo que es el trato a los niños, del buen trato, que ya lo venimos trabajando, de lo que va a ser el silencio, el trato de los educadores, también el tema de salud, de la alimentación de los chicos, fundamentalmente porque los chicos de 0 a 4 años están en una edad donde todo es aprender, conocimiento y es lo que ellos van a desarrollar en el futuro, en su vida como adultos. Así que la idea es poder aprovechar esta instancia de capacitación de los programas y de esa manera después poder trabajar puntualmente en algunas necesidades que tenemos en nuestra provincia realizada con todos los chicos de San Salvador de Jujuy, de San Pedro y de Perico, donde se van a realizar hoy. Así que bueno, una jornada muy provechosa.